Buenos días, este de Texas, quiero darles las gracias por ser parte de nuestra gran familia en Classy Choyora. Recuerden, si andan buscando un buen negocio en este invierno frío, tenemos los carros certificados, son Choyora Corolla, pocas millas, tienen la garantía de 7 años o 100 mil millas, le dan 36 millas por galón, es un bonito carro, pueden ahorrar versus la diferencia de un carro nuevo, un carro usado, 6 mil a 7 mil dólares, no duden en venir a preguntar por Marcelo Rangelo Cosme Loredo de Classy Choyora, nuestro número telefónico es 903262669, pregunten por Marcelo de Classy Choyora, que tengan buen día y feliz año nuevo y feliz navidad. ¡Gracias!